El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 6 de junio. Salmo 111. El justo vive confiado en el Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. El justo vive confiado en el Señor. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. El justo vive confiado en el Señor. Al pobre dan limosna. Obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo vive confiado en el Señor.